Música Ahorita estás aquí Me he dado cuenta de lo hermoso que tú eres Me habían hablado muchas veces de ti En ignorancia, mi señor, yo no entendí Hoy que te conozco Agradecido estoy, Jesús, por tus favores Quiero pedirte que siempre tú estés aquí Por favor, mi buen Jesús, no me abandones Hoy que estás aquí Quiero pedirte por favor que no te vayas Que para siempre te quedes aquí Que sea mi corazón tu morada Hoy que estás aquí Quiero pedirte, mi Jesús, que no te vayas Que para siempre te quedes aquí Que sea mi corazón tu morada Música Hoy que te conozco Agradecido estoy, Jesús, por tus favores Quiero pedirte que siempre tú estés aquí Música Por favor, mi buen Jesús, no me abandones Música Hoy que estás aquí Hoy que estás aquí Quiero pedirte, Jesús, por tus favores Quiero pedirte, mi Jesús, que no te vayas Que para siempre te vayas Que para siempre te quedes aquí Que sea mi corazón tu morada Que sea mi corazón tu morada Música Música